Sí, Ibai. Pero las etiquetas me aburren y las recepciones también. Además, creo que es un hombre muy malo. ¿Dónde se celebra? ¿En el Oriente, Spes? Sí. A papá le extrañará que no vaya, pero como habrá mucha gente, no me echará de menos. ¿No te echará de menos? ¿En serio? Escucha, no deberías estar sentada ahí haciendo idiota. Mira, sé ocuparme de mis cosas. Una es del hombre al que amo y con mi que voy a casarme. Sí. Y la segunda es Brick. Me ocuparé de él. Papá lo entenderá y me quedaré aquí. No. Supongo que no hay nada que discutir. No. ¿Te gusta la música? No está mal. ¿Quieres bailar conmigo? Creí que nunca me lo pedirías. No. 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 ¿El inspector Castillo? Sí. Hola. El camarero me dijo que era usted. Encantada. ¿Usted...? Soy la mujer con la que habló hace un rato. ¿Nos sentamos? ¿La mala?